Esa Pipo es buena onda ¿Si? Vale pues Vale ya estoy aquí en el parque Vale pues voy bajando tranquilamente para allí ¿Vale? Venga Hasta ahora ¿Qué pasa runners? ¿Qué pasa people? Bienvenidos al canal El Diario Entral Runner Para quien no me conozca soy Gaby Aple Y bueno, con esto quiero darle un poco de brillo al canal Me han regalado un gimbal, un estabilizador El cual, bueno, tenía muchas ganas de tener uno Estaba un poco desmotivado con el canal Voy a mirar si saco más tiempo y puedo ir editando videos y grabando videos Y nada Para quien me esté siguiendo un poco en Instagram Ya sabe que Bueno, que en Instagram estoy súper activo Y bueno, quien me esté siguiendo pues ya sabrá que me han operado de la boca, de una muela Y bueno, esta es la primera salida Tengo la herida un poco, no curada del todo Así que voy a ir muy lentito, tranquilo Y ahora voy a buscar un amigo, amigo Cristian A ver que... Que tal Y vamos a probar el gimbal, va Y vamos a probar el gimbal Bueno, no tengo ni idea de cómo va esto, eh Tiene un montón de opciones, un montón de historias Y... No tengo ni idea Bueno, esta es la camiseta De Kami de Ronda Por si no sabéis de qué va Pero os dejo aquí arriba Aquí arriba El enlace del video Y... Vamos volviendo ¿Qué te costas ¿Por qué Ves de Kami? Nosotras ¿T� Tugada O Aquí estamos, probando el Gimbal. Yo tengo la herida de la boca un poco jodida, palpita, pero bueno. No, no, no. Vamos en busca de una trialera guapa para subir a los bunkers directamente. Esto es el Parque del Guinardo. ¿Dónde están los cámaras? Parque del Guinardo. Parque del centro de Barcelona. Uno de los puntos más altos de la ciudad. ¿Lo estás viendo, no? ¿Es esta? Pues hasta los bunkers. Vamos a ver, vamos a calcular desnivel también para documentar. Ahora llevo... 126. Yo llevo 178 porque subí de casa. Ah, yo actuales, eh. Vale. Pues nada, chaval. Hasta arriba. Yo voy a ir también tranquilo porque la boca la tengo jodida. Así que... ¿Vamos para allá? Venga va. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Cristian! ¡Vamos a ver la puesta de sol y todo eh! ¡Qué guapo! Hostia, es que aprieto un poco y me palpita la herida, ¿sabes? Pero bueno... Este es un pequeño sendero en palma con algún poquito de trialera. Nada, muy poco de técnico. Pero hostia, esto lo tengo a nada. Tengo dos kilómetros de casa. A los bunkers y bajar. Son dos y medio de cinco en total. Subir a los bunkers y bajar esta trialera. A las mineras de casa me salen subir y bajar 250 positivos. ¿Qué podría? Subir y bajar únicamente esta trialera. A ver lo que sale ahora, lo miraremos. Y... Hostia. Entridos así de poco tiempo... Se puede... Se puede sacar cosas guapas. Aún queda, ¿eh? Aún queda... Podrías que haber subido a la extensión para que yo te debille el ritmo, ¿eh? Bueno... Llevo una semana sin salir, tío. ¡Come on, Cristian! A que ya lo conocéis. Eh... Ha hecho conmigo... Muchas cosas. No pienses mal. No, muchas cosas. Muchos vídeos tengo con él. Tenemos... Entreno de media maratón de coixerola. Lo dejamos aquí arriba. Eh... Entreno por... La mola. Entreno por... Montserrat. Muchas cosas. Vamos por el huequecito este. Bunkers. Aquí viene... Toda la people. Está peta, ¿eh? A ver... El amanecer. A ver... La tardeceres. Hacer fotos a Barcelona. Muchos anuncios de la tele. Muchas películas. Y... Seguramente ahora mismo esté... A petal. Pero bueno... Vamos a... A verlo. Vamos. Venga va. Chaval. Mira, mira, mira. Mirad, mirad. ¡Juan! Miren Juan Tabeña Buena subida, chaval. Bueno, a mí me marca ahora el reloj 300 positivos la subida. O sea, 300 positivos había que restarle los 170 y algo. Una buena subida para entrenar. Bueno, pues he jodido el vídeo, el primer vídeo que va a retomar YouTube, lo he jodido. Me he quedado sin batería en el gimbal porque lo llevaba cargando la GoPro con él y aparte estaba flojillo porque he estado haciendo gilipollas estos días en casa, probando a ver cómo iba y tal. Y nada, pues nada, llego a casa, dejo el gimbal, dejo las gafas de sol, dejo la GoPro y me voy a hacer otra tiradita también así de ritmo muy tranquilo. Igual que ahora, ritmo de cinco y medio o seis, también intentaremos subir otra vez a los bunkers y bajar, pero con otro colega que acaba de empezar otra vez a correr y está flojito. Y nada, pues ahora mismo llevo seis kilómetros, casi. Ahora volveremos a subir y a ver, la idea es empezar a retomar otra vez el estado normal de entrenos y todo después de la operación de la muela. Porque, bueno, se complica un poco y tengo bastantes puntos. No, tengo tres, pero para una muela son bastantes, creo yo. Y eso, hasta que no cicatrice del todo no empezarán los entrenos guapos. Y nada, os dejo abajo unos enlaces con unos descuentos, un 10% de descuento en Pushbar, que es una marca de productos alimenticios. Que, bueno, están geniales, yo son los que consumo para entrenar, para después del entreno, y barritas de proteína, tienen barritas de gel, tienen de todo, vamos. Echarles un vistazo si queréis, os dejo el código de descuento y también os dejo el enlace de la web. Y después de la marca estirpe también, las gafas, también os dejo un código de descuento y envío gratuito a toda la península. Y eso, espero que os mole las gafas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, una cosita, si te ha gustado, si quieres seguir viendo mis paranoias, mis historias, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita. Y hasta la próxima.